Música 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 Y todos sus medias harán el codo conmigo usted Música Música Que se oiga más fuerte Que se oiga más duro Parece que no ha comido Amanecí contigo Así se escucha mucho mejor Pero que hay el coro más fuerte Que revienta en los oídos Amanecí contigo Hay un ensayo de noche en la tina Y estamos en un salón Que se oye el coro despido Amanecí contigo El amor nos empobrió Y disfrutamos los dos Hasta quedando dormidos Amanecí contigo Amor, amor como el que me diste Qué rico, qué bello y qué divino Amanecí contigo Usando tu inocencia Yo te convertí en mujer Mi mujer Amanecí contigo Vamos a hacer lo que nos gasta Los felicito de veras La oferta no hay que cumplir Amanecí contigo Digo de amor, me escucho El sentimiento es bonito Pero te lo sigo Amanecí contigo Que en mi carabón Que en mi carabón Venga la pasión Cuando me llevo un cortito Que amanecí contigo Siendo la primera vez Y este canto sorprendido Así Y este canto sorprendido Digo de amor, me escucho Y este canto sorprendido Amanecí contigo Amanecí contigo El amor no se encontró Y disfrutando con todo Hasta que era todo bendito Amanecí contigo Amor, amor como el que me diste Qué rico, qué bello y qué divino Amanecí contigo Usando tu inocencia Yo te compartí en mi carabón Yo te compartí en mi carabón Y amanecí contigo Amanecí contigo Amanecí contigo Amanecí contigo Ese será mi destino Mi destino Mi destino